La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, encabezaron la presentación de los resultados del Estudio de Impacto Social y Económico del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023, elaborado por la empresa Nielsen. De acuerdo con la información recabada, el evento deportivo generó alrededor de 900 millones de pesos en derrama económica, recibió a más de 48.200 visitantes en los estadios y contó con más de 69 millones de espectadores. En el patio central de Palacio de Gobierno, la mandataria afirmó que, aunque Tlaxcala es el estado más pequeño del país, ha demostrado a nivel nacional los logros que pueden alcanzarse cuando se trabaja en equipo. Un mundial que hoy albergó a miles de visitantes que la derrama de haber logrado desde el inicio al fin, prácticamente cerca de más de 900 millones de pesos para beneficio de este estado, fue grandioso. Fue una gran oportunidad para dar a conocer a Tlaxcala en el mundo entero. En tanto, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinosa, detalló el impacto económico que tuvo la Justa Internacional. Bien, el impacto total económico y mediático en el mundial, fueron 5.2 millones dentro de los espectadores, dentro de los asistentes 3.1 millones, el comité organizador 4.4 millones y el total de impacto económico directo, 12.7 millones de dólares. Esto da alrededor de 900 millones de pesos en total de toda la derrama sumada de cada uno de los rubros en los que se trastocó durante todo el proceso del campeonato mundial y que pues deja por demás muy posicionado todo lo que implicó la marca México-Tlaxcala. De igual forma, enfatizó que el Mundial de Volleyball de Playa marcó un antes y un después que puso a Tlaxcala en los ojos del mundo, ya que es la primera ocasión que esta competencia se desarrolló en plazas de toros y contó con una ceremonia inaugural. Bien, pues dentro de los 69 millones de espectadores que estuvieron en directo durante todos los 10 días de evento, es impactante el público del país de Asia. China fue el mayor visitante y el que más espectadores tuvieron alrededor del evento. República Checa es el segundo, Países Bajos que fueron los protagónicos del evento. República Checa hay que recordar que fueron los varones, los campeones del mundo. Alemania queda en cuarto lugar, Polonia, Brasil, Austria, Suiza, Francia, Canadá y otros. Agregó que el 52% de los asistentes fueron mujeres y el 48% hombres. La edad del público osciló entre los 16 a 29 años y los 30 a 49 años. Cabe destacar que el 66% de los turistas que visitaron la entidad refirieron que regresarían a Tlaxcala y el 64% afirmó que lo recomendaría a sus amigos y familiares. Para Coracid Noticias, Ana Sánchez.